A ver, Reku, ¿quieres que nos fuñiguemos hasta que venga el Tito Raxo? Venga, vamos a darle Dale, dale Vamos a ver qué tal, me vas a reventar, eh Ahora cuando venga, ahora cuando venga, ya le damos para atrás Me vas a reventar, ya te digo Uy Hemos pensado lo mismo, eh Sí Ay, que me mato, ¿ves? Como he perdido práctica, ¿ves? Sí, 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 has... Ahí ya tendrías que haber esquivado, eh Ya Qué rabia, yo no tengo el... TDS No, no Muere Muere Buenas No puedo más con eso, papacito Ya está, si no sé por qué te cuesta te toman, macho Es que he ganado tres o cuatro hoy Es que yo ya te digo no sé qué con mierda le pasa a esto Es vídeo, es vídeo Tiki, 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 tiki Ahora mismo te invitamos, eh Venga, el que gane, el que gane una ronda de estas, eh Venga, va Nooo Cabrón Qué cabrón Te invitamos ya a Raxo, eh Déjanos que nos puñiguemos Oh, no Los rifles de la muerte estos Toma Uy Dios, qué puntería tiene el perro Qué va Espaditas de la muerte Ahí va Pues toma Espaditas de la muerte Cabrón Uy Vamos, vamos Vamos Yo lo flipo con este tío Yo lo flipo con este tío, eh Hombre, no Qué cabrón Cómo venía como, pero a fuego, eh A muerte Cabrón, cómo venía a fuego el tío perro, eh Hombre, no Suéltame, suéltame, suéltame Me he equivocado Oh, suéltame, suéltame, suéltame ¿Cómo? ¿Me puedes matar con eso? Sí, no lo sabía No lo sabía La muerte por teletransportación ¿Por qué he visto eso? He dicho, pero qué cojones ¿Y no te he dado? ¿Y no te he dado? No ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Tongo? Soy un ninja Tongo Joder, qué fuñigada me ha metido el puto reclo, eh A la tomar por culo la bola Bueno, no está mal Es increíble Pues para no venir calentito, vale, espera, espera Voy a invitar a Raxo, eh Vale A ver, venga, va Vamos, vamos ¡Oh! ¡Qué perro! ¡Muere, perro! ¡No, cabrón! Joder Adiós, Angelo Y adiós, Raxo Ah, pues gracias, chicos, por la victoria Joder Me ha caído Caerme, matarle y caerme ¡Venga ya! ¡Oh! Menuda piña que me ha tirado Y Angelo me ha reventado a mí ¡Mírale, mírale! Ya se pilla eso Ahí, ahí, ahí Pero Angelo, ¿dónde va? Cuidado con Angelo, eh Angelo no le deberíamos haber invitado, eh Sí, sí, yo creo que... ¿Cómo? No, 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 no Suelta y disparale Pero suelta desde arriba De ahí, de ahí Cuidado, cuidado Que va por ti Su nivel de hackeo ya está a otro nivel Ya no... Angelo es... Es hacker Ya no... Ya no me sirve, eh No me jodas Que me he puto muerto Pero bueno ¿Y no se muere con eso? No se ha muerto, ¿no? Es inmortal, es inmortal, tío Es un hacker El puto Angelo Se sabe las distancias exactas Sí, sí, sí O sea, es increíble, tío ¡Bien! ¡Ah! Es increíble, tío Joder ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué cabrón! Te vas adelantado a mi... A mi main, eh ¿Dónde vais, perros? XD ¡Toma! ¡La madre que lo parió con las piñas, colega! Cabrón Hijo de la droga, eh ¡Truquito del trabuquito! Sí, sí, sí ¡Ángelo! Ven aquí, ven ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ángelo, no te invitamos más, eh ¡Échale, échale! ¡No, el puto Angelo por la espalda! Es un cabronazo, eh ¡Mírale, mírale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Tiene más peligro, macho? ¡Juega con un temble que se te va la olla, eh! ¡Uff! ¡Oh! ¡Venga ya, chaval! ¡Haz que mal! ¡Coño! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! La fuñigadita, eh Adiós, Ángelo Héctor Suelta eso Suelta eso Sueltalo, hombre WTF ¿Quién es ese, Ángelo? Eh, no, Raxo Me sirve Toma, toma, toma Si salta la maza, si Sueltame la patita, guarro Que cabrón, el puto Ángelo Ángelo, tú con los profesionales Te vamos a mandar ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Te ha matado con una mini pistola Con la mini gun A ver, a ver La concentración, güey Adiós ¡Ay! Me maté a mí mismo Todos muertos Un segundo más Adiós ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Me ha descorchado el puto perro, eh Es increíble, colega A ver, a ver Ángelo Ya con mods Olvídate, ¿sabes? Sí, hombre A ver, Ángelo A ver ¡Oh, oh! ¿Cómo ha esquivado eso? Mierda Eso ya Estaba rodeado Estaba ya Sí ¡Oh, nerd, chaval! Esto es jugar nivel, Dios Sí, sí, sí Esto ya es Esto ya es otro nivel Mira, mira Que casi me tiro la piedra A las patitas, ¿sabes? Yo, yo Mira ¡Ja, ja, ja! Me he dado en un pie Me he dado en un pie ¡Ja, ja, ja! Mira el puto Ángelo, eh Hay que ir a por él Tosa por él ¡Ja, ja, ja! Qué lamentable, colega Con sobrevivir Tengo suficiente ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Qué perro! ¡Voy a muerte! ¡Calla, caalla, caalla! ¡Joder! ¿Por qué te has puesto delante? ¡Uy, no has puñeado! ¡Angelo! ¡Qué peligro! Estos dos, ¿eh? Estos dos, ¿eh? Es que tienen más peligro ¡Qué puntería, chaval! O sea, yo no sé cuántas horas Le habrá dedicado a Angelo A este juego, ¿eh? Unas cuantas O sea, yo que le he dedicado Más horas a esto Que al sol, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Qué cabronazo! ¡Ah! 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 ¡Ya ves! Se ha metido la pistola a la boquita A Angelo no le invitamos más ya Decidido ¡Ja, ja, ja! Última vez ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¡Cagolado! ¡Toma, toma, toma! ¡Hostia! ¡Oh, Ángelus! ¡Adiós! ¡Por fin le consigo matar al perro! Es otro nivel lo de Ángelo ya, ¿eh? Sí, sí, sí Este juego es otro nivel ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Adiós! No, tío Pensaba que solo quedaba uno ¡No! ¡No! ¡Cabrón! ¡Adiós, Ángelo! ¡Soy Ángelo! ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡Tírale, tírale! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Soy gilipollas! ¡Ay! ¡Qué cabronazo, ¿eh? ¡Qué cabronazo! ¡Toma, toma, toma! ¡Cómo abusa, macho! Abusa de los que no sabemos jugar ¡Mira el puto Ángelo! ¡Se le va la olla! ¡Me viene! ¡Oh! ¡Yo es que eso no sé hacerlo! ¡No me sale, vaya! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, chaval! ¡Qué locurón! ¡Mi gafa! ¡Adiós! ¡Raxo, reviéntale, por Dios! Sí, sí, claro, claro Todos estamos con Raxo, ¿eh? Porque Ángelo es una fucking bestia, tío Sí, es exagerado lo de Ángelo Es que es una fucking bestia, tío Es que no falló un tiro, no falló un tiro hacia abajo, ¿eh? No, mírale ¡Se va la estratosfera! Es increíble, tío Me arraso de estar diciendo Ven, ven, guacho, ven Ah, ah, ah Es que yo no sé disparar hacia arriba Disparar hacia arriba lo que tienes que hacer es Saltas y saltas y planeas O sea, mientras que estás planeando Disparas hacia arriba siempre Mientras que estás en el aire Mantén pulsado el botón de salto ¡Toma! Eso sí que no me lo esperaba O sea, mientras que mantienes el botón O sea, mientras que estás en el aire Mira, esperad un segundo, chicos, no disparéis Mira Ah, vale Que me mata Raxo Mira, mira, tú saltas Y cuando haces así Planeas y disparas hacia arriba, ¿no? Pero Angelo, no me mates, cabrón No sé si... Vale, vale Sí, ya le he pillado, le he pillado O sea, tú planeas Y disparas Y siempre disparas hacia arriba Puto Angelo Viene a por mí No tiene piedad, ¿eh? ¡Ay! Me ha rebotado la granada ¡Mate, mate, mate, mate! ¡Bien! ¡Uy! ¿Le dao? ¡Sí! ¡Joder! No me lo creo ni yo No sé ni cómo, ¿eh? O sea, te lo digo ¡Oh! Hostia, me podéis dejar hacerme un logro Estaría guay Estaría guay El de matar a tres con ese arma Que no lo tengo ¡Adiós! Ahí estamos Vale Yo creo que Angelo se deja ya un poco, ¿eh? Sí, yo creo que se... Yo creo que hay veces que se deja, ¿eh? Yo creo que se deja un poquito, sí ¡Ole! Dos bajas de un tiro Así me gusta Bien ¡No! Yo salto ahí a la muerte ¿Dónde está la muerte? Y pues voy ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dable? Angelo's win, yo creo Sí, sí Angelo la tiene... Bueno, ojo Cuidado, ¿eh? Que yo no tengo las cuentas Sí Angelo estará ahí, ahí, ¿eh? Te va a quedar muy cerca Pero vamos Que no se ha dejado Se ha dejado a nada Ya te lo digo yo Seguro que sí Ah, mira Ya verás el patadón Que le va a meter ahora, la pide En la siguiente ronda Sí Sí, sí Ahora es cuando se va a poner... ¡Déjale! Ahora se va a poner cachondo No soy tan bueno No soy tan bueno ¡Qué cabrón! ¡Espaditas de la muerte! ¡Uy! Toma Es que yo no sé cómo hace eso, macho O sea, pero tú sabes que es para hacia abajo, ¿no? Bueno, sí sé, pero no se me da muy bien Bueno, pero al final de todo es... Oye, cómo ha lanzado la... Cómo ha lanzado la espada así Sin hacerlo... Oye, ¿y eso? Pero es que mira las cosas que hace Es que no me parece normal Y encima... ¿Tú te crees? Sí, 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 sí O sea, es... Es... Pero... Es... ¡Toma! Bueno, bueno, cuidado, ¿eh? ¡Jote! ¡Túe, dame la espadita, guarro! ¡Uy! ¿Qué viene? Pues ya estaba bien ¡Qué guarro! Yo preocupado de Angelo Y me ha venido el Tito Red Blue Por la espalda ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡No! ¡Sálvame la vida! ¡Te recordaré! ¡Jajaja! Será posible ¡Qué poquísima vergüenza, macho! ¡Aaah! Espérate, Angelo, que tiene que salir un arma aquí Y el DG va Le rezo un poco a Reklu ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrones! ¡Eh, Klu! ¡Te rezamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Te rezamos! ¡Se delanzado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, bien! ¡Qué me deja Angelo, eh! Es que dispara para abajo y sube ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Es que eso ya es otro nivel Ya no... ¡Vamos, baja para abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! Toma Pero eso, ya te digo O sea, porque está jugando O sea, leve, ¿sabes? Sí, se está dejando Yo creo que si quisiera Le metía Le metía un patado de la... ¡Eh! ¡Hostias! Venid, chicos Tengo una cosa para vosotros No, gracias No me interesa ¡Angelo! ¡Cabrón! ¡Muere conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, papá! ¡Aparta! ¡Hostia! ¡Aparta! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja! No me lo puto creo No me lo puto creo ¡Qué perro! ¡Joder! ¿Pero por qué eres más rápido que yo? Soy como el... ... del oeste ¡Corre como el viento, perdigón! Eso es Ahí estamos ¡Asoma, guacho! ¡A ver! A ver, mi God Tier, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡La madre que lo parió! ¡La madre que lo parió! ¡Ven aquí! ¡Guacho! ¡Hijo de puta! Es que usa hacks, yo creo Es que no... No hay tu tía, ¿eh? No hay tu tía, tío ¡No hay manera de matar a esto! ¡Reco, salta! ¡Ahí lo tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Doble baja! ¡Uy, las patitas! ¡Agáchate, agáchate! ¡Adiós! ¡Agáchate que... Agáchate raso que te da las patitas ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hasta te va, guarro! ¡Ja, ja! ¡Hop! ¡Hop! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Hop! 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 ¡Madre mía! ¡¿Cómo?! ¿Qué me ha matado? Creo que he sido yo ¡Hop! ¡Hop! ¿Has quedado? ¡Hop! 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 ¡Qué perro! ¡Me jodas! ¿Tío, quién coño me ha matado? ¡No me jodas, men! ¡Coño! ¡Oh, men! ¡Ojo! ¡Hay alguien vivo por aquí, eh! ¡Raxxoo! ¡Raxxoo! ¡Qué perro! ¡Ja, ja, ja! He tenido piedad, ¿eh? Que conste Digo, uy, la cámara Qué cosa más rara Oh ¡Espaditas de la muerte! ¡Adiós! ¡Espaditas de la muerte! ¡No fallan! A ver ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Ándate, puta! ¡Joder! Todavía ganará ¡Ah, pues no! Se está dejando, se está dejando No, no, no Se está dejando ganar Basta que nos confiemos Para que nos reviente Sí, 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 sí Os va a reventar a todos Hola, qué tal Buenas tardes ¡Ay! ¡Adiós! ¡Anda! La he mandado a volar ¡Uf! ¡Oh! ¡No! No me lo creo No me lo creo, tío O sea, ¿cómo me he podido dar Con una puta granada? O sea, sabiendo la trayectoria Que me llevaba Mi gusti eres Mi gusti eres Una de ellas ¡Adiós! ¡Motras mías! ¡Muere, cabrón! ¡Oh, mamá! ¡Vaya, por Dios! Estoy muertísimo ¡No! ¡No! ¡Joder! No me jodas Puto Ángelo Se tiene que ir a la liga De profesionales ya Y dejarnos en paz Es lo que tendría que hacer A ver, a ver ¡Angelo! ¿Dónde vas? ¡No! Me he quedado sin palitas ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Uf! ¡Buah! ¿Cómo? No sé cómo me ha matado Porque yo no lo he visto, eh No sé, tampoco lo he visto Yo no lo he visto ¡Buah! Pues muy bien Un tiro, una muerte Es que no me jodas, tío Es increíble O sea, cómo me ha podido dar Calcular la trayectoria tan perfectamente Es que eso me pregunto yo Eso me pregunto yo Lo de Ángelo no es normal, eh Pero calculada a precisión, eh Le voy a recordar toda la vida Cuando me decía No sé si comprarme el juego Porque no sé si le voy a dar uso Se lo voy a recordar toda la vida Ah, que se lo para con la mierda esa Este no hace una mierda ¡Hala! ¡Mierda! No, se lo estaba parando con la lápida Sí Con la lápida, sí ¡Uy! ¡Ah! ¡Ángelo! ¡Oh! No le he pillado ¿Cómo puede ser? Aquí, Rexo ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera, fuera aquí! Dejarme en paz ¡Venga, ya! Atraviesa las palas ¡Bien! A ver, Héctor ¡Oh! Me he tropezado ¡La Biblia! ¡No, no! ¡Corred! ¡Que tiene la Biblia! ¡Qué hijoputa! Ven aquí, ven Ven, 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 ven ¡Ya se suicida, ya! ¡Ya no quiere saber nada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buah! ¡Toma por culo todos! ¡Joder! ¡Madre mía! A ver, Rexo ¡Vete aquí! ¡Imposible hoy! ¡No! ¡Adiós! Creo que no he ganado ni una, eh ¡Qué triste! Sí, sí, sí ha ganado, sí ¿Sí? ¡Como ha sobrevivido! ¡Como ha sobrevivido a eso, Angelo, tío! ¡Si la había tirado! ¡Como ha sobrevivido, tío! ¡Va con el muelle de abajo! ¡No me jodas! ¡Míralo! ¡Cómo calcula! ¡Hijoputa! ¡No me jodas, chaval! ¡Míralo! ¡Esto ya hostia, ¿sabes? ¡Joder! ¡Oh! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Esperamos hasta que, hasta que estabas con el chiquiqui, ¿sabes? ¡Otra vez, mi poliador! ¡¿Otra vez, esto?! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Hijo de perra! ¡Mi agma! ¡Oh, mamá! ¡Buah! ¡Tiraco! ¡El tito Raxo, eh! ¡Joder! ¡Está on fire! ¡Es que soy muy bestia! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Que no gane Reklub! ¡Que no gane Reklub! ¡Que no gane Reklub! ¡No, no, no! ¡Que no gane Reklub! ¡Que no gane Reklub! ¡Vas a ganar tú! ¡Que no gane más que yo! ¡Que no gane Angelo! ¡Angelo, no! ¡Que patadón le va a dar, chaval! ¡No, has ganado tú! ¡Ah, mira! ¡En pataco, chaval! ¡Ojo ahí! ¡Me va a apuñegar fuertemente! ¡Me va a salen de la bueno! ¡A ver, que me tengo que ir! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, que se vuelve loco! ¡Adiós! ¡Toma ahí! ¡Ole! ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Esto sí que no me la esperaba, eh! ¡Te lo juro por mi vida que no se me la esperaba! O sea, ganar a Angelo es como ganar a un bot en modo ultra difícil, ¿sabes? ¡Puñetero Angelo! ¡Oh, Dios! ¡Sí, sí, sí! Una armita peligrosa ¿Peligrosa? Héctor, ¿qué haces ahí abajo? Ven aquí, cobarde Ven aquí, no huya, cobarde Toma, Héctor, un regalito ¿Te ha agotado esa granadita? Ah, ¿qué es una granada? Sí, sí ¡Uh! ¡Coño! ¡Quieto! ¡Madre mía, Angelo! ¡Ah! ¡Ah! Me he desmayado De la impresión ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Morid, cabrones! La madre que me parió Con ese arma ya... Bueno, todavía se podría ganar, ¿eh? Puto Angelo Ya ves Súper difícil ganar a ese arma Mi ghost 10 ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho? No, mamá Y se mata ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha muerto? Pega la espada Y la espada te ha dado en el cráneo ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¿A quién le he dado? ¡A Dios! ¿Le he dado a alguien? He visto un gusanito por ahí Gusanear ¡Ojo, ojo! ¡Se le va la olla! ¡Puto Héctor! ¡Ah! ¡Aparta, aparta! ¡Nomás que me toca mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Mátalo, mátalo! ¡Muere, muere, perro! ¡Me voy! ¡Qué peligro! ¡Quieto, quieto, papá! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Noo! ¡No, tío! Y luego la bailarina es Angelo ¡Uf! ¡Me he comido! ¡Buah! ¡Increíble, chaval! ¡Luego la bailarina es Angelo, dice! ¡Hombre, un poco bailarina, sí! ¡Toma! ¡Olé! ¡Olé! ¡Adiós! ¡Qué perro, tío! ¡Arde, arde! ¡Abracito, abracito para todos! ¡Sí, sí! ¡Hijo de puta! ¡Se ha salvado, tío! ¡Qué perro! ¡A ver, a ver! ¡Angelo's! ¡Uh! ¡Al agua! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Verdad cómo Angelo se pone a serio? ¡Nos vamos a cagar todos! ¡Aaah! ¡Asesinato! ¡Ostras! ¡Adiós! ¡Me cago en la cona! ¡Qué rica la mina! ¡Qué rica, y ca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Puto Angelo! Es que invitar a Angelo es como decir... ¡Venga, va! ¡Vamos a meternos con los profesionales directamente! ¡Venga, Angelo! ¡No ha colado, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Mi pistoleta me gusta mucho! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Que me peina! ¡Que me hace la raya en medio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, cuidado! ¡Uf! ¡Ostras, que dispara a toda la hecha, a toda la hecha hacia abajo, eh! ¡Ángelo! ¡Qué peligro tiene este chaval, eh! ¡Quémate, quémate! ¡Arde! ¡Arde, perraja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá, raxo! Pero es que, pa' una, ¿qué haces si te...? ¡Joder con reclux! ¡Joder con reclux, dice! Estoy teniendo más chorra que otra cosa, yo creo, eh. ¡Qué chorra de mí, qué chorra! ¡Válgame, Dios! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Morid perros! ¡Me he dado tiempo! ¡No es trama para la he visto clarísima, ¿sabes? ¡Uf! ¡Pero qué cabrón! ¡Vamos por la ventana! ¡Pff! ¡A ver, cuidado que va el marciano! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra oportunidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra oportunidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Me siento utilizado! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca mejor dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Digo, bueno, voy a por todas, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! ¡Ah, cabrones! ¡Que me quemo! ¡Me tengo que ir! ¡Ya no me la sabía! ¡No se ve que se podía lanzar hacia abajo! ¡Espaditas de la muerte! ¡Uy, qué pena! ¡Casi! ¡Qué pena, Raxxon! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Puto Angelo! ¡No estaba al loro! ¡No me he dado ni cuenta! ¡Adiós! ¡Quieto, Angelo! ¡Quieto ahí, Raxxon! ¡Que te vais a dar una polierta! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡No la vi venir! ¡No la vi venir! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me promets! ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Ahí convertió en pollito! ¡Qué suerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Tira por ahí, hombre! ¡Vete a volar! ¡Suelta! ¡Dios, qué suerte he tenido antes! ¡A ver, a ver! ¡Angelo! ¡Te estás canteando ya, eh! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alaro y limpia! ¡Uf! ¡Cómo se la ha jugado, eh! ¡El punto ese! ¡Sí! ¡Oh! ¡A ver, quieto, quieto, quieto un segundo, Raxxon! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Olé! ¡Pensaba que estaba muerto! ¡Ahora era por mí, no! ¡He caído encima de Angelo, creo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, fuck! ¡Joder, el puto Reclux, qué asco! ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Muere, cabrón! ¡Fuera de aquí todos! ¡Sí! ¡Es otro nivel lo de Angelo ya, eh! ¡Mira dónde se ha subido! ¡De un salto el canalla! ¡Estoy rodeado! ¡Oh, Dios mío! ¡Hasta que no me ha dado! ¡No ha parado el desgraciado! ¡Estás que sí, estás que bajo yo, ¿sabes? Estás que subo, ¿sabes? Ya puedes bajar tú, ¿sabes? Bueno, espérate, espérate que me he quedado sin balas ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Ojo, chaval! Es que tú fíjate las cosas que haces, que no me jodas, tío Es que es imposible hacerle frente a este Me voy a dar la trincherada aquí En ningún que... ¡Adiós! ¡Ya se muere solo! ¡Ya me muero yo solo, ¿sabes? Ya voy a por la pistola y ya me suicido yo solo Como buen idiota que soy ¡Me cago en el puto Angelo! ¡Joder, chaval! ¡Te voy a banear, Angelo! ¡Baneo, santísimo! ¡Baneo, baneteo! ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! ¡Hostia puta! Bueno, por lo menos aquí nos mata a alguien que sabemos que es una máquina No, eso desde luego Pero... ¡Madre mía! Eso es innegable, vaya ¡Qué locura, tío! Lo de este, menda Guapos, dice ¡Héctor, que estoy desarmado, cabrón! ¡Sí, espera, espera! Ven, 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 guacho, ven ¡Buah! ¡Hala! ¡Otro pato menos! ¡Toma, toma, toma! ¡Jajaja! ¡Qué abusón! ¡Cómo abusa! ¡Adiós! ¡Sí, me ha quedado justo sin bala! ¡Aquí también hay! ¡Jajaja! ¡No! ¡Angelo, pero cómo me has quitado la granada de las manos, cabrón! ¡Aaah! ¡Me quemo, me abrazo, cabrones! ¡Yo también! ¡Toma, el escala, bravo! ¡Los dos a la vez! Va congelado, ese tenía que retardar el fuego ¡Uy! ¿Qué cojones? Pero si te disparan toda la cara ¿Qué va, qué va? ¿Ha sido eso? ¡Qué mentira! ¡Tongo, tongo! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Es mi arma! ¡Suelta mi arma! ¡Himpio demonio de la noche! ¡Me sirve! Yo creo que está jugando relajado aún así Sí, sí, está... Está al... Está al... Vamos Al 12% A tomar por culo Venga, si no me daba una, me daba la otra Hostia, adiós ¡Adiós! ¡Qué perro! ¡Está ahí camuflado! ¡Hostia! ¿Dónde ponen los ojos de la bala, no ves? A ti te la puedo colar, eso A bajar ¿Cómo? A ver, uno menos Uy, si no tengo balas ¡Espera, espera, espera! Recruir, abro mis ¿Cómo? He caído ahí Escucha, si estaba... Si estaba en China de ti Te he dado, te he dado ¡Cómo lo sabía! Yo también lo sabía Pero digo, bueno, hay que intentarlo Si soy más rápido que él Es que el revólver me pierde, lo siento Hostia El revólver, el revólver El revólver, Raxo Por Dios Ahí, ahí Salta y dispara, salta y dispara Ya no hace falta Me ha visto y se ha suicidado Le ha dado miedo, sí, sí Estaba en modo loco, eh Realmente lo digo ¡Adiós, Ángelo! Yo me quedo aquí, vamos ¡Oh, oh! ¡Uf! No sé qué me quedaron ¡Ay, qué pena! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, oh! Le he desarmado, pero me ha fuñegado en el salto ¡Cámpero de mierda! ¡Oh! ¡No, Ángelo! ¡Oh, cacini! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Adiós, Héctor! ¡Qué perra! ¡Qué perro! Hostia, chaval, qué piñera Se me ha tirado ¡Buah! Hostia, nos ha fuñegado el reclu, eh Sí En cuanto gane, ya ha ganado ¡Gana, gana! ¡Oh, no! Yo creo que no, eh ¡Ya, gana! ¡Ya, gana! Sí, 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 sí Llegó más ocho Sí, sí, por eso ¡Adiós! ¡Adiós! Me he quedado ahí Me he puesto nervioso y todo ¡Adiós! ¡Buah! ¡Buah! Impresionante Bueno, el nivel este La Biblia ¡Que tiene la Biblia! ¡Corre! ¡Suelta la Biblia! ¡Suelta la Biblia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Suelta la motosierro! ¡Suelta la motosierro! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Estás un poco rodeado Un poco, bastante ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Que ha sido eso! ¡Me cago en la cona! La ha dado a la mina La ha dado a la minita A ver ¡Oh, no, no, no! ¡No sé, no sé! Bueno, sí, record que llevaba ocho Sí, sí, sí ¡Oh! ¡I win! ¡Oh, Dios mío! ¡He ganado uno! ¡Cuidado, eh! ¡He ganado uno! ¡Cuidado! Si es que somos unos abusones, Raxxon Llevamos mucho tiempo jugando a esto Bueno, es que escucha Reclu y... Reclu y... Este... Emilio no, eh O sea, llevan jugando Muy poquito tiempo, tío O sea, es que es increíble Lo vi Mi copa Mira, mi copa Llevas entrenando ¿Quién, yo? Yo no Si ya hace que no juegue un siglo Yo que voy a entrenar Yo directamente me tiro Me sirve Venga, vale Me sirve también Me he quedado convertido en un paquetito Jajaja Esto es reclu, eh Que precisión tiene ¡Ole! La madre que lo parió, tío La madre que lo parió Me mata a mí O sea, es que es terrible, tío Voy a ir a por él, eh Te lo juro Es el trabajo sucio ¡Ah! ¡No, no! ¡Andate, andate! ¡Andate! ¡Qué cabrón! ¿Cómo has hecho eso? ¿Has disparado a la vez? No sé, ha sido una cosa muy rara Usa hack también ¡Ja, ja! ¡Baja, baja, guacho! ¡No, no, no! ¡Era Bromis! 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 ¡Sin balas, tío! ¡Vení, vení! ¡Andate, andate! ¡Baja, baja! ¡Baja, guacho! ¡Uy! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Ah! Que no, que no, que no estoy muerto Que estaba de parrata No ha colado, no ha colado La verdad es que no ha colado ¡Uy! ¿Cómo te? ¿Qué pone violeta? ¿Cuándo escucha ese pegleo? ¡Uh! ¡Adiós! ¡Me mato yo mismo! ¡Que automatas! ¡Me caguen! ¡Me caguen! ¡Me caguen! ¡Me caguen! ¡Me caguen! ¡Oh, mira lo que tengo! ¡Qué pedazo de rifle! ¿Te gusta mi rifle? ¡Ven aquí que te voy a dar un tirito! ¡Ven! ¡Espaditas de la muerte! ¡Gracias, ángelo! ¡Mira lo que tengo! ¡Pero qué coño! ¿Cómo hace eso? ¿Qué cojones? Pero de hecho te iba a decir cuántas armas tiene ¿Cuántas armas lleva la B? ¿Qué vas con el imán? ¡Hala! ¡Cállate ya un poco, hombre! ¡Ahí el martillo, tío! ¡Dos horas para eso! ¡Anda! ¡Toma por culo! ¡Reglo y yo es que siempre hacemos lo mismo! ¡Sí! ¡Pensamos igual, macho! ¡Es que es terrible, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Espaditas de la muerte! ¡Vale, dale ahí, Raxo! ¡Veta por él ahí! ¡Veta por él a muerte! ¡Dándole toques ahí! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Cuando se descuida! ¡Cuando se descuida! ¡Cuando se descuida! ¡Cuando se descuida! ¡Claro, claro! ¡Cuando se descuida! ¡Pero! ¡Angelo! ¿Cómo has hecho eso, desgraciado? No entiendo nada. Cada vez entiendo menos cosas. Cuidado, ¿eh? ¡O subo! ¿Cómo os hago de aquí? ¡Jejeje! ¡No me dispares! ¡Era una mini-bromi! ¡Uy, qué cabrón! ¡Puto Angelo, macho! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No me dispares, Raxo! ¡Era bromis! ¡A ver, déjame recargar esto! ¡Déjame recargar esto, Raxo! ¡Así! ¡Uh! ¡A ver, otra vez! ¡Ya no, ya! ¡Adiós! 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 ¡Puto Angelo! ¡Cómo ha salido de ahí, eh, tío! ¡Es que me sorprende, tío! ¡Con cada movida que flipas! ¡Ya ves! ¡Ay! ¡Me mato! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón con el puto hielo! ¡Joder! El hit montó este, de verdad ¡No vengas! ¿Te acuerdas? ¡No! ¡Adiós, Angelo! ¡Sí! ¡Y salta otra vez! ¡Salta y salta! ¡Eso es! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Uy! ¡Es que me quedo sin balas! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Oh, mamá! ¡Qué tiro me ha metido! ¡Cuidado, Raxo! ¡Que este va violento, eh! Es verdad Que Angelo necesita El logro de las 50 Tienes tiempo Yo, yo no Hoy no Realmente te apuesto Tienes tempo Tempo tampoco tengo No tengo de nada Para el próximo día Sí, Angelo Pero hoy Acabamos esta Y me voy A tomar por culo ¡Ah! Me has calabrado Ese arma Agachado Para las balas Si te agachas Para las balas De frente Sí, claro Las de arriba No, eh Las que te disparan De hacia arriba No Cuidado Cuidado Soltar el arma Que te Pero mira El arma que lleva Ahora mismo Angelo Con esa espada Las paras Pero ten cuidado Porque te va a colar La bala Por ahí Por el huequecito Es lo que está intentando Desde hace un rato Yo creo Toma Várgame Dios Ostras, papá Sí, sí Llevamos un ratito Intentándole colar la bala Sí, sí, sí Angelo va a los hardcore Si es que le da igual ¿Qué pierde? Pues se ha perdido Árbitro 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 Ay Oh, Dios mío Estoy en peligro Héctor Tienes un peligro Ala, Dios No me jodas No me jodas Si va full casco Full de todo Y me dispara Y me revienta Es una escopeta Hombre Ay, Dios mío Estoy muy rodeadito Hala A tomar por saco Ah 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 No me he dado cuenta Del tremendo mamotreto Tremendo mamotreto Tremendo mamotreto Buah Esto sí que es una god tier Ah, mira Pues me ha servido Me sirve Oh, Dios mío Está loco Uh Me he quedado sin malitas Cuidado, cuidado Uh Qué peligro A ver Déjame que recargue Tranquilo Por favor Reclú, señor Reclú Déjame recargar Tranquilo No A ver No Y cojo la cabeza Un poquito para ti Ay, mira No me ha dado tiempo A darle al otro Oh Me la comí Con patatitas fritas Macho Uh Ay, Dios mío Le da igual a vidas, eh Sí, le da igual a todo Es lo que quiere es humillar Tengo un pato Y sé cómo usarlo Jejeje Igual me da un pato Ay, Dios mío No, esta mierda, ¿no? Mira, Ángelo Pero bueno ¿Cómo he conseguido El puto arma ese? Sale de ahí De los azules De los laos Ah, Dios mío Mierda Mierda, mierda Uf Perro, eh Con aquí, perro Jejeje 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 ¡Hala! La madre que me parió Punta corraso Es que qué puta puntería Tiene el puto El puto perro Del Del ángelo, tío No me jodas, tío Oh, Dios mío Oh Espaditas de la muerte Jejeje Le peino Eso I, mierda Uy Quería la espada Oh No lo he tenido en cuenta Ay, no se quería llover Perro Jejeje Me da un orgasmo, sí Hombre, Ángelo No Ah, que me quemo Uy No Que cabrones Adiós Que te meto en el agua Jejeje Pollito a las finas aguas Jejeje Uy, que perro se ha librao Oh Pero bueno Oh Adiós, Héctor Ahí va La piedra te ha salvado, sí Mira que dos Tú te crees Jejeje Angelo es el Spiderman de aquí, eh El Spiderman El Spiderman El Spiderman El Spiderman El Spiderman La primera me está tomando las pelotas Jejeje Buah Joder Una llenita Jejeje Ah, muy bien No Corre Me me Uy ¿Cómo? Joder, que puntería Pero bueno, pero bueno ¿Cómo ha hecho eso? Increíble, chaval Increíble Eso no me lo sabía a mí, Dios ¿Ves? Buah, aquí pierdo, eh Corazo, tiranos No podía moverme No podía moverme No Jajajaja ¿Cómo he caído? Lanzamiento diagonal Jajajaja Madre A ver Madre mía Tremendo patadoncio Bueno Árbitro 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 Va, va ahí, va ahí Poco a poco Ángelo Algo se está guardando bajo la manga Un as o algo No sé Algo Algo me huele mal Algo turbio ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hijo de berrilla Corre, vete a por él Vete a por él Que te puñiga Con ese arma tienes que ir A, vamos A chuparle la oreja A susurrarme en el oído Sí, sí Deje susurrarle en el oído Como lo sabía He ido a tampar Esa piña Nada más que he salido Oh Hola Buenas tardes Uh Hola otra vez Uh Por aquí Se va a París Ah Madre mía Ángelo What happened? Uh Mierda ¿Dónde se puede disparar? Tienes que disparar Y soltar el arma Ya Si no Te auto-puñegas No sé ni cómo lo he hecho La verdad Oh Doble baja Hostia Aprovecha Aprovecha No, tío Por mis Nike Hay las Nike Las Nike Las Nike Jordan ¿Ve dónde se ha subido? ¿Tú te crees que es normal? ¿Pero cómo se ha subido ahí, tío? Ah Utilizando lo de Lo de disparar hacia abajo Ah, vale No me sale A mí no me sale Eso Me cago en Dios Lo te puedes tirar abajo Eso es Sí Si ha muerto Creo que me he caído los pinchos Creo que me he caído los pinchos Ángelo Bájate de ahí Que yo ahí no puedo subir Desgraciado Mira, ahí baja de todo ¿Y qué hago? ¿Me pongo otras zapatillas? Pues muy bien Ya la pilla la espadita De la muerte ¡Espaditas de la muerte! Si hubiera Ya las hubiera pillado ¿Qué habilidad tiene para subir? ¿Quién hay aquí? ¿Hay aquí un pato durmiendo? ¿Me sale una Z ahí? Ahora ya no Ángelo Bájate de ahí, hombre Que no puede durar la partida Hasta mañana, cabrón Se lo ha desgraciado Raxo, creo que estás por ahí, eh Es que sigo Pero no No me muevo No, no se le ve, ¿no? Está donde las Creo que está donde las botas Donde las botas Me parece que estás Pero me he quedado ahí atrapado Ángelo, suicídate Si no, no terminamos Por la patria Ángelo también lo va a hacer, eh Lo está intentando hacer Quedarse atrapado ¿Cómo se hace eso, tío? No sé A mí no me preguntes Pero vosotros veis donde O sea Yo he visto antes unas Zetas Donde las zapatillas Donde las zapatillas Ángelo Donde las zapatillas están Eso es, eso es Vamos, te puedes suicidar Y todos felices, eh Es que te lo juro Que no me puedo mover No puedo hacer nada Venga, va A la puntaco Mírale, ahí ha atrapado Ha ganado las zapatillas Punto zapatillo ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! Imposible, imposible Brutal, eh Es que, es que Qué puta suerte Tiene el tío Mierdas ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué tirito me ha dado! ¡Madre mía! ¿Pero tú te crees que eso es normal? Flipa Los wallhacks Usa wallhacks ¡Buah! Si no era por un lado Era por otro Estaba condenado Estaba condenaís ¡Venga, por el martillo! ¡La madre que me parió! ¡Adiós, Ángelo! Se va a las cumbres Borrascosas ¡Uf! Le pegas un martillazo Y lo destrozas ¡Adiós! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Jejeje! Ángelo quiere esa escopeta ¡Jejeje! 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 ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mué eté! ¡Mué eté! ¡Mué eté! Las que estoy liberando, chaval ¡Jejeje! ¡Jejeje! No me lo creo Bueno, ¿qué le tendré que matar, no? Hombre, si le das Lo que pasa es que Angelo es muy escurridizo El tío perro, ¿eh? Si, si, si Si saltas y pega, saltas más alto ¡Adiós! Con el martillo en la mano Si saltas y pega, golpe y saltas Lo va a saltar Eso, eso ¡Joder! ¡Qué rapidez, chaval! Es increíble ¡No, no! ¡Corred! ¡Que tiene la Biblia! ¡La madre que lo parió! ¡Adiós! No hay piedad, ¿eh? Contra los malvados A ver Árbitro Árbitro ¡Toma, ahí! Bueno Y bueno ¡Me sirve! ¡Oli, oli! ¡Oli! ¡Ole! Buena place Yo me voy a ir ya, creo, chicos A ver, un segundo Darme un momento Darme un segundito Ya me habéis matado, ¿a que sí? Ah, vale, vale Ahora sí Ah, no ¿Sigues vivo? Estoy ahí Ahora ya no Angelo no ha tenido piedad Me habéis matado ya, ¿a que sí? No 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 se nos ocurriría jamás ¡Qué cabrones! ¡Qué poquísima vergüenza! ¿Piedad? ¿Qué coño es eso? Oh, 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 oh ¡Uf! Oh, 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 oh ¡Uy! Espérate, espérate Que tengo problemas Dijeros problemas económicos ¡Oh, oh, oh! ¡Mira los dos! ¡Corre, píptanos! ¡Ay, ay, ay, ay! Adiós, Héctor ¡No, cabrones! ¡Ay, qué cabrones! Cómo habéis matado, ¿eh? Ni piedad Ni pollas en vinagre ¡Buah! Que está intentando Darte por la pared Está intentando eso No, pero hay un truco Que hace Angelo Lo pasa que yo no sé Cómo se hace Es, mantienes el gatillo De la izquierda Y giras y disparas Tienen que ser en paredes finitas Yo es que esas cosas Se me dan un poco mal No, sobrevivir y disparar ya Eso, eh Adiós ¡Joder! Menos mal, coño Que se ha puesto a tiro Porque, joder Me estaba costando, ¿sabes? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Me ha espaditeado Me ha asesinado Con la espadita De la muerte Bueno, esa no es la de la muerte Dios Es que con esta Con este arma, macho No hay quien me No hay quien me puñe, ¿eh? Ya Ay, cabrones Joder ¿Qué coño me pasa? Estoy torpe ¡Joder! Estoy tonto Ahora ¡Uf! ¡Buah! Si no llevas a llevarlo Te reviento Pavo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Andate! ¡Andate! ¡No me rompan las pelotas! Oh, eso ya era mucho ¡Toma! ¿Te has dado un tiro a ti mismo? Sí, porque me quería poner el jetpack Y me he puesto la pistola a la boca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Joder, chaval Estaba centrado en mi reclu ¡Ja, ja, ja, ja! Digo, a este que lo tengo más cerca ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Qué inesperado! ¡Qué inesperado! ¡Adiós, Angelo! ¡Uh! ¡Joder! ¡Moder of God! ¡Calvolo! ¿Cómo lo haces tan rápido, tío? ¡Oh, mamá! Me he reventado Es que es... Es... O sea, práctica, práctica Te ángulo y... Te ángulo y X a la vez Pero es en ese mismo orden Te ángulo y X ¡El puñetero Angelo! ¡Cuidado, tiene un pato! Tiene un pato y sabe cómo usarlo ¡Uf! ¡Adiós! ¡Ah, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Oh! ¡Ole! ¡El patito chubascadito! ¡Yulelelelele! ¡Yulelelelelele! ¡Qué perro, el puto regno! ¡Y gafan! Porque he pisado... O sea, porque soy un malardo con esa mierda ¡Oh! ¡Espaditas de la muerte! ¡No lo he dicho! ¡Y claro! ¡Joder! ¡Fatal, eh! ¡Fatal, fatal! ¡Se me ha dicho unas cuantas, eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Está me he explayado! ¡Brrr! ¡A ver! ¡Cuidado, eh! ¡Cómo se nos va! ¡Vale, vale! ¡A mí, muy bien! ¡Estoy loco! ¡Madre mía! ¡Pues que ha pasado! ¡Dios mío! ¡Increíble! ¡Hala! ¡Ojo ahí, eh! ¡Está mejorando, eh! ¡Está mejorando! ¡Hombre! ¡Esto se va a ir contento hoy! ¡Va a cortar string! ¡Ah, qué bien! ¡Ya es que no sé dónde mirar! ¡Qué locura! ¡Otra vez! ¡Espaditas de la muerte! ¡Ah! ¡Menuda lluvia de disparo! ¡Toma ya, chaval! ¡Joder! ¡Eso me lo ha enseñado Angelo antes, que no lo sabía, eh! ¿Cómo leches haces eso? O sea... ¡Vas la zapatilla para arriba! ¡Vale! ¡Uy! ¡Es que aquí no sé dónde es algo! ¡Es que aquí es una Claymore! ¡Es una Claymore! ¡Olé! ¡Con la zapatilla Nike! ¡Qué buenas son las Nike! ¡Oh, cuidado, eh! ¡Las Nike son la hostia! ¡Estoy aquí camuflado! ¡Nadie me ve! ¡Nadie me ve! ¡Andate, andate de ahí! ¡Ah, qué canalla! ¡Ven aquí, canalla! ¡Joder! ¡Oh, no! ¡Era mía! ¡Esa espadita de la muerte! ¡Madre mía, esa espadita! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, que me pica un ojo! ¡Se va a meter un dinosairo! ¡Madre mía, chaval! ¡Mírale, mírale! ¡Qué peligroso, eh! ¡Ese la acabarás ya! ¡Oh, y a mí también! ¡Y a mí también! ¡Oh, qué peligroso! ¡Yuhuu! ¡Uy, no sé si has puntuado, eh! ¡Sí, sí he puntuado! ¡He visto ahí el este! ¡Y más extremis! ¡No más por saco! ¡Cabrones! ¡Primero al difícil! ¡Al tío más perro! ¡Al tío hardcore! ¡Estos quietos como perras! ¡Esto! ¡Esto! ¡Uy, espera que me quiero desayunar! ¡Pero ¿Por qué? ¡Noooo! ¡Noooooo! ¡Noooo! ¡Qué perro! No me lo creo ¡Uff! Vamos perro ¡Andate, andate, andate! Se han librado ya de unas cuantas Cuando haya un AK Dejadme enseñaros algo Chicos, dice Angelo que cuando haya una AK Que le dejemos un segundo que nos enseñe una movida, ¿vale? Vale Mientras no me mate ¡Oh! ¡Buah! Estoy al loro de todo Y al final de nada Adiós El AK es que no sale mucho, ¿eh? ¡Buah! ¡Adiós! Le he visto, le he visto a la legua Le he visto a la legua Pero ya es imposible esquivar eso A ver Héctor Wins ¡Sí! ¡Papá! ¡Me voy a dormir! ¡Se va a gustísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostras, papá! ¡Árbitro! Yo creo que Angelo nos ha dejado ganar, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que Angelo nos ha dejado ganar Te digo yo, te digo yo que a Angelo O sea, se le va la pintita con las movidas A ver si sale, espérate A ver si sale un... Un rifle de esos gordos Que quiero hacerme el logro Estoy muy lento, ¿qué dice? Que va, que va, que va Está muy lento, dice ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! Vale, vale, vale Esperad un segundo, esperad un segundo ¡Angelo! Poneros en línea, chicos Para que pueda conseguir reclu el... El este Poneros los tres juntitos Venga Ven aquí ¡Toma ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Doctor muerte! ¡Ole, ole! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias, chavales Si alguno de vosotros lo quiere hacer Yo estoy dispuesto, ¿eh? Cuando queráis Son Son El